En toda negociación es clave saber cuándo y cómo influir. La compra de un auto es uno de los elementos más estresantes. Cuando estamos en una negociación, más importante que empujar una idea es ser persuasivo, es influenciar en distintos aspectos que van a hacer que la persona tome acción. Hoy vamos a hablar de este libro de Robert Cialdini. Este libro es Influence. Este es el mejor libro que tienes en persuasión. Vas a poder entender qué es lo que es reciprocidad, qué es lo que es compromiso, qué es lo que es concienso social, qué es lo que es simpatía, autoridad. En mi libro nunca temas negociar. Yo te lo explico y te lo pongo en la práctica. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Esto sí nos explica, nos muestra ejemplos, nos muestra un montón de cosas para entender, para identificar lo que es la persuasión y cómo estos seis elementos, de esos seis principios de persuasión son los más usados. Lo que yo he hecho durante toda mi vida, estos 25 años en negociación, lo que he hecho es, ok, tomo esos principios, pero cómo los ponemos en práctica. Cómo hacemos que esos principios trabajen para nuestra gente, trabajen para nosotros, para nuestros clientes. Déjame que te muestre, son los seis principios. La reciprocidad, si yo te doy algo, vos te sentís como que me tenés que dar algo, ¿no? Eso es un factor de persuasión. Yo te estoy dando algo para persuadirte que vos también me des. Escasez. Amazon. Ustedes ven, en Amazon dice, hay tres productos, hay dos productos, en todas las websites, toda la gente de marketing, pones en los próximos 10 minutos, estáis escasez. Autoridad. La gente con autoridad. Nosotros, nosotros como un médico, un médico te da un consejo sobre el café, vos lo vas a seguir. La autoridad, los expertos son referencia. Y nos persuaden, la coherencia, la parte de simpatía. Está demostrado que si yo tengo simpatía con vos, probablemente tenga más ganas de trabajar que si no tenemos esa simpatía, esa conexión. Y entonces, busca siempre eso. Busca tener una simpatía, una conexión con otra persona, con la persona que estás negociando, que va a ayudar a que ambos se abran más a discutir elementos importantes. Y la parte social. La parte social. ¿Cuántas veces hemos visto un video? ¿Hemos visto una foto? ¿Hemos hecho algo? Porque hemos visto que alguien que nosotros conocemos lo ha visto. Por eso, yo creo que esto es importantísimo. Y pongamos estos dos elementos juntos. Para ayudarte a que realmente saques provecho de cómo utilizar este gran libro. ¿No es cierto? Uno de los bestsellers en todo lo que es persuasión. El libro más importante. Y cómo utilizarlo de una forma práctica que en este libro yo te explico y te voy mostrando. Este libro es la explicación de la empática historia persuasiva. Cómo a través de historia captamos a mi contraparte. La capto. Hago que mi contraparte entienda, quiere trabajar conmigo. Y de ahí vamos avanzando. Vos fíjate en una cosa. Empecemos por el punto uno. ¿No? Empecemos acá. La reciprocidad. Ahora, ¿cuándo yo utilizo reciprocidad en una negociación? Esto es un proceso. La importancia del proceso es que en toda negociación, la preparación está aparte, la implementación está aparte. La negociación. Cuando yo estoy cara a cara con vos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a comprender. Vamos a planear lo que podemos lograr. Y vamos a cerrar. Eso es todo. La negociación es esto. Yo comprendo la necesidad de la persona, que todo el mundo habla de la necesidad, pero muchas veces no hablamos del problema. Porque el problema, si vos sabes mi problema, vos me puedes utilizar, me puedes manipular. Entonces, lo voy a dar a mi problema a medida que ¿qué? A medida que vos me des información. Entonces, ahí juega la reciprocidad. A medida que vos me des información, yo te voy a dar información. Esto se sucede siempre. En toda negociación, fíjate cómo al principio de la negociación estamos como lentos. ¿No? ¿Y por qué se da esa lentitud? Se da justamente porque estoy descubriendo algo, vos descubrís, y yo te doy esto. ¿Por qué te lo doy? Te lo doy para mostrarte. Mirá, nosotros podríamos hacer esto, esto. ¿Por qué? Porque yo sé que si vos ves eso, me vas a poder dar más información. Así unimos las cosas. Entonces, en la primera parte, en comprender, vamos a tener mucha reciprocidad. Y en la empática y historia persuasiva utilizamos la empatía, la empatía estratégica, porque si yo reconozco, si yo puedo entenderte, puedo comprenderte, es mucho mejor. Fíjate, si yo estamos jugando las cartas, ¿no? Estamos jugando las cartas y yo tengo una pastilla de empatía que yo me la tomo, y con esa pastilla yo puedo leer tus cartas. Yo puedo entender lo que te está pasando. ¿Quién va a ganar? Obviamente voy a ganar yo. ¿Por qué? Porque tengo esa ventaja de poder entender, poder saber cuáles son tus cartas. La empatía, eso es lo que nos da. Si yo logro hacerte entender, ponerte cómodo para que vos escuches y vos veas, ¿no es cierto? Que yo te estoy prestando atención, porque la empatía hace eso, la empatía presta atención. Te ayuda a sentir qué es lo que le está pasando, cómo lo está viviendo, y hago que la persona conecte conmigo. La persona se abre mucho más. Estratégicamente, los mejores negociadores son personas que empáticamente cantan al otro. Entonces, lo primero, esto es reciprocidad. Obtenemos reciprocidad. Después, el segundo elemento en la persuasión es la escasez. ¿Dónde utilizamos escasez acá? Utilizamos en este punto, en el no arreglo. ¿Qué pasa? Al cerrar en toda negociación, hay un momento en que, yo tengo que mostrar, cuando vos estás haciendo, viendo en Amazon, lo último que haces, bueno, lo ordeno, ah, sí, hay dos, hay tres, entonces me tengo que apurar. Hay un momento en que, una vez que yo leí la descripción, yo quiero avanzar y me doy cuenta, si no avanzo ahora, me puedo quedar sin el producto. Entonces, acá está el no arreglo. Si no logramos un arreglo, yo puedo ir a trabajar con tu competencia. Eso va a ser una escasez porque yo soy uno, ¿verdad? Tu compuesto, tu competencia, entonces mi producto, mi servicio es uno. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Y trabaja muy, muy bien. Muchísimos gurús en negociación, en persuasión, lo utilizan de forma tal que atrae a la persona, es decir, quedarse en la mesa. Acuérdate, esto es para quedarme, esto sucede, comprender, planer y cerrar, sucede en la mesa de negociación. Así que, bueno, sigamos avanzando ahí. Entonces, ves la escasez, ¿no? Después la autoridad. ¿Dónde yo obtengo la autoridad? Cuando veas mi libro, ¿no? En mi libro, en Nunca temas negociar, hay varias páginas donde te explico y te muestro cómo la autoridad es fundamental en la propuesta. Cuando yo te hago una propuesta, si yo te hago una propuesta, no tomes café, porque el café no es bueno para la salud. Bueno, me van a decir, bueno, ¿qué sabe Pablo del café? Pero si un médico dice, leí tu informe y yo te recomiendo que no tomes café, porque el café para tu salud no va a ser bueno. Entonces, ahí vas a prestar atención porque hay una autoridad, la autoridad que viene del médico. Entonces, en la propuesta es donde nosotros buscamos tener autoridad. Y yo te explico en el libro, Nunca temas negociar, te explico cómo podemos utilizar eso, cómo construimos autoridad y mostramos de forma tal que la contraparte se sienta y vea, ¿no es cierto? Que estamos trabajando hacia algo más importante que solo una propuesta. Vamos a utilizar palabras de ellos, vamos a utilizar formas, expresiones, todo para generar esa propuesta. Porque mientras más autoridad tengo, más fácil va a ser pedir. ¿No? En base a interpretando el dolor y lo que yo puedo hacer. Y esa propuesta tiene que estar bien, bien diagramada, bien hecha, con autoridad, para poder pedir, para poder pedirte, para poder decir, bueno, me tienes que dar tanto, el depósito sería esto, tenemos que lograr esto, tenemos que hacer esto, tenemos que firmar tal papel. Entonces, eso genera, ¿no es cierto?, el trabajo. Entonces, ahí es donde nosotros estamos avanzando, ¿no? Estamos avanzando de forma clara y concisa. Entonces, la propuesta, de ahí vamos a pedir. Vos fijate, acá el próximo es la coherencia. Buscamos ser coherentes con lo que dijimos. Vos fijate que la coherencia está en el punto 5. En el punto 5, ¿qué es lo que le sucede a todo el ser humano? El ser humano, por naturaleza, compara. Vos, cuando te estuviste por poner de novio, te estuviste por casar, o de ponerte de novia, lo que hiciste es compararte a tu marido, a tu novio, a esa persona, con otra persona. O comparaste a tu trabajo con otro trabajo. Que puedo trabajar acá, o puedo trabajar acá, o no tengo otro trabajo. Entonces, a comparación esto es mejor. Entonces, siempre estamos comparando. Entonces, la coherencia es lo que nosotros vamos a invertir al principio. Para que cuando llegue este momento de decirle, bueno, si quieres este auto, imagínate estar con tu familia viajando, y esto y lo otro, con la seguridad de esto, con esto y lo otro, el vidrio, el techo, el vidrio, lo que quieras decir. Entonces, yo ya empiezo a hacerte imaginar dentro del producto, dentro del servicio, usándolo, utilizándolo, con una forma de coherencia con lo que me dijiste. Me dijiste que querés tu familia sana, que querés que tu familia es salvo, que querés tu familia... Entonces, utilizo eso con lo que yo comprendí, lo utilizo para influenciarte, para influenciarte de... Esa es la coherencia. Lo utilizo acá en el punto 5. Me ven, me seguís como nosotros, a través de años, utilizando esto, porque Saldini hace años, 1980 y pico, salió Saldini. Y es fantástico utilizar, saber, ponerlo en práctica esto. No estudiamos tanto, sino ponemos más en práctica. Este video es la práctica. Este video, puedes ver el método, la empática y el estudio del persuasivo, y cómo lo vas a utilizar. Entonces, falta leer el libro de Influencer. Lo único que me hace falta es ver este video y poner en práctica este proceso. Entonces, ahí está la coherencia. Acuérdate, los resultados, yo te muestro otras posibilidades, pero te muestro otras posibilidades que no son mejores que la mía. Yo estoy tratando de cerrar el negocio. Es la tapa 3. Muestro los resultados, el no arreglo. Si no hay arreglo, voy y hago otra cosa, o qué hacemos. Y escribir la victoria. Mostrarte qué es lo bueno que has logrado en esta negociación. Entonces, de ahí estamos en la coherencia. De ahí vamos a la simpatía. ¿Dónde utilizo la simpatía? Ustedes me han escuchado muchas veces en la empática y estoy de persuasivo hablar. Simpatía, no la podemos confundir con empatía. Empatía es, yo siento lo que vos escuchas. Pero antes de empezar a ser empático, la simpatía genera una conexión. Genera que vos quieras escucharme y que podamos escucharnos mejor. Por eso es muy importante tener simpatía, la presentación tuya, cómo está presentado, esa autoridad. Todo eso genera que la persona se sienta más cómoda, más confortable en comentar, en hablar acá, en este punto, en el punto de comprender. En comentar, en hablar de la necesidad, en hablar del problema. Hay una simpatía que vemos que nos sentimos, que siento como que somos conocidos. En eso nos ayuda. No te olvides nunca de buscar, de tratar de entender de que somos iguales, similares. Hay algo que nos une. Por eso, yo cuando estaba en la Universidad de Harvard estudiando las diferencias culturales, Roger Fisher, uno de los mejores profesores en negociación que hubo en el mundo, él sí me decía, Pablo, ¿por qué buscas tanto las diferencias? Concéntrate en las similitudes. ¿Por qué? Las similitudes nos traen algo muy, muy fuerte, que es justamente esa simpatía. Va a traer una conexión entre ambos. Eh, vos jugás al golf. Eh, yo juego al golf. Eh, vos tenés un hijo en la universidad. Oh, yo tengo un hijo en la universidad. O sea, genera ese comentario, genera esa forma de conexión. Por eso, las diferencias son importantes, pero no traigamos las diferencias acá. Traigamos la simpatía, esas similitudes que tenemos y traigamos la empatía. Una vez tratemos de entender cuál es el dolor, cuál es el problema que está teniendo y por qué mis servicios con sus servicios pueden generar sinergia y pueden hacer que obtengamos mejor resultado. Y vamos al punto seis. El punto seis está acá. Cuando estamos cerrando, escribir su victoria. Es la parte social. Escribir la victoria es lo que genera que la contraparte se sienta más a gusto. Te voy a dar cinco ideas que te van a ayudar a que no seas tan estresante y que no puedan tomar ventaja de vos. El punto uno es buscar un préstamo. Pero para buscar ese préstamo, lo que yo necesito es tener un puntaje, un buen puntaje que va a determinar la tasa de interés. Le va a ayudar al banco a darme, a demostrar que yo puedo obtener una buena tasa de interés. Que eso es lo que vos querés. Empezar a tener esas ideas de préstamo. El tercer punto. Un auto nuevo. Pedí varios precios. Cotizar. Para todos los autos nos conviene. Hoy en día tenemos distintas formas. Cualquier auto vas a distintas páginas que te dan los valores de los autos, que te dicen cuánto, cuánto vale, cuánto puedes pedir, cuántas millas. Empezar con... Educate en eso. No vayas un día y te agarres toda la ansiedad de comprar, porque lo vas a pagar cinco mil, diez mil dólares más caro. Tenemos bien claro que lo que queremos es... Si yo quiero comprar un auto, busco el préstamo. Si yo busco el préstamo, me doy cuenta que tengo que ver mi puntaje. 120 días, 90 días antes de esto. Siempre busco, busco cotizaciones. Entender las cotizaciones. Podemos hablar de mil distintas técnicas que se hacen y que se dicen. Pero al final y al cabo, todas las técnicas las vas a cortar si vos vas y negocias el auto que vos querés con otras concesionarias donde no querés comprar. ¿Me escuchaste bien? Bien, vos vas a negociar a otras concesionarias donde vos no querés comprar. Entonces vos vas, le pedís, mostrame esto, mostrame lo otro, mostrame lo otro. Dicí, mira, lo tengo que pensar. A ver, mostrame, armaste los papeles, invertí tiempo en ello. Entonces, una vez que empezás a prepararte, que empezás a entender, sabes que no vas a tener miedo, nunca vas a tener miedo a negociar. Vas a utilizar la empática historia persuasiva. Vas a entender cómo comprender al vendedor. Vas a ir al final del mes, donde ellos están más apurados a vender. Vamos a tener distintas cosas. ¿Para qué? Para buscar distintas cotizaciones. Entender del precio. No hay mejor forma de negociar el precio que es entender otras cotizaciones. Una cosa clave en toda negociación es, ¿para qué lo necesitas al auto? ¿No es cierto? La necesidad del auto para ir a clase, para todos los días, para el fin del mes. Eso va a ayudar. ¿Por qué? Porque esa necesidad te la van a captar. Fíjate, entiende cuál es tu necesidad. ¿No es cierto? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Para qué lo vas a usar? Y en base a eso, yo te aconsejo que entendiendo la empática historia persuasiva, entendiendo el modelo de negociación, vayas dando información de forma tal de que ellos te den la información que a vos te hace falta, no que a ellos le hace falta. Por eso, este es un punto clave, entender. Mucha gente no se da cuenta de que yo tengo que entender para qué quiero el auto, ¿no? Y en base a eso, yo voy a ir analizando y voy a ir dando ideas de por qué lo quiero. Porque la gente te va a persuadir, y cuidado con esto, te va a persuadir en una forma de que van a trabajar para que vos te des cuenta que sos coherente. Y vos me decís, ¿qué es eso, Pablo? Mira, el método de Cialdini es la parte de persuasión donde la gente trata de ser coherente, y eso es lo que utilizan estos vendedores, son muy hábiles en la parte de persuasión. Entonces, sentar, tomar café, sentarte incómodo, con aire acondicionado, calefacción, con esto, te van a hacer sentir cómodo. Y vos tenés que estar preparado para que esa persuasión no llegue a tu cabeza y trabaje en contra tuyo. Vos tenés que entender para qué lo querés el auto, saber qué vas a decir y qué no vas a decir, cómo lo vas a decir y cómo lo vas a expresar. Después de entender esto, yo quiero que seas realista y analices tus finanzas. Mira acá, ¿ves? Analiza tus finanzas. ¿Por qué te pido que analices tus finanzas? Porque una vez que vos has estado en varias negociaciones con esta gente, es cuando uno realmente se empieza a dar cuenta. ¿Para qué lo vas a usar el auto? ¿Para qué estoy invirtiendo tanto dinero en este auto? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Para qué estoy tomando este crédito? A lo mejor me convenga, a lo mejor me convenga otra cosa, mantener ese crédito, mantener mi auto y comprar una casa o comprar un inmueble y que lo pueda alquilar y que después o sea, ya empiezo a tener una realidad de lo que está pasando. Entonces, antes de ir a la concesionaria que vos querés comprar el auto, antes de tener experiencia con otro y hace estos cinco pasos, hace este análisis. Practica, fíjate, fíjate en estos puntos, por ejemplo, fíjate qué comentas acá, porque todos te van a preguntar cuál es tu necesidad. Fíjate cómo buscas otros precios, fíjate cómo mostrar los precios que has descubierto en Google, en esto. Analiza, visúa todas esas partes que te van a ayudar a comprar un auto. Vos fíjate, vamos uno por uno, punto número uno, los préstamos te va a educar y te va a servir a vos. Pedí a los bancos, busca bancos primero si querés comprar un auto. Que los bancos se den cuenta que no estás interesado en comprarlo ya. Segundo, el puntaje de tu crédito, analiza porque eso va a determinar la tasa de interés. Un 20% va a ser que pagues el auto el doble a cinco años, un 7%, un 3%, un 4%, eso influye muchísimo. No pagues intereses comprar el auto, busca eso. El punto dos, busca cotizaciones, educate en los precios de los distintos autos y educate en lo que vos querés, focalízate en esa parte. El punto cuatro, fíjate lo que vos querés, cómo lo querés, cómo vas a comentar, para qué lo querés, qué estás buscando del auto. Y cuando vayas, practica, acuérdate, quiero que veas cuando vos hablas con los otros, con la otra gente, que veas qué es lo que estás diciendo. Quiero que aprendas eso. Y después de ir a hacer dos prácticas en otras concesionarias, hace el análisis de tus finanzas. Fíjate, 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 esa es la mejor forma de negociar. Vas a ver, vas a obtener un auto, con cualquier negocio, con cualquier vendedor vas a tener un auto excelente si te fijas y buscas eso. Vamos ya mismo a ver este otro video, no te olvides, este libro está en Amazon y vamos ya mismo a abrir el video porque quiero que ahorres. Si te ahorras cinco mil, diez mil dólares, ponelo a invertir, pero no gastes dinero que no te hace falta. Para eso, negocia bien, vamos ya a ver, empate y historia persuasiva te va a ayudar a seguir invirtiendo y usando tu dinero.